La Contralora General de la República, Gladys María Bejerano Portela, intervino este miércoles en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Durante el encuentro virtual desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Bejerano Portela declaró que no se pueden ignorar los efectos negativos de la corrupción que socava la institucionalidad, la ética, la justicia y pone en peligro el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho. Destacó que Cuba dispone del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y las actividades dirigidas hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales forman parte de una eficaz conducción para prevenir y combatir la corrupción.